...le ganó este, dijo Zapata. Los encaró, encontró el resquillo y sacó el remate. Acá está Zapata. Nunca miró el arco, él sabía dónde estaba. Sacó un furibundo derechazo. Se le levantó justito la pelota en el pique cortito ese que hizo. Pegó en el poste derecho adentro, nada que hacer para Bailo, ninguna responsabilidad. Para el arquero de Colón. Lo dijo hace un rato.